Bueno eso si me va a ayudar a encontrarlas. Están en zonas restringidas porque solo faltaba. Anda, venga, oluso ha cogido y se ha colado aquí. Venga, me vamos para adentro. Ya que se ha colado oluso. Hola, ¿qué hago por aquí? Bueno, hay pólvora. Me lo voy a llevar para mí. Pero no sé si aquí hay estatus, ¿eh? No parece, ¿no? Oluso, tú te has colado aquí muy rápido, pero aquí no hay nada. ¡Eh! Aquí delante sí. Vale, aquí delante sí. Cuidado que están aquí soldados con el tanquecito aquí. Vale, que oluso mate a este mientras yo pintarafeo. Vale, 1 de 12. No, oluso aquí no. Oluso puede ir a matar a aquel también. ¿Quién dispara? ¿Quién dispara? Ah, el médico dispara. ¿Qué pasa, oluso? Oluso, ¿te has quedado ahí bugueado? Hombre, ahí has saltado. Cuidado con esta gente del camión. ¿Debería sacarme un coche aquí? Igual sí, ¿no? Igual sí debería sacarme un coche para dar una vuelta por aquí por Esperanza. Tu transporte viene en camino. ¿Están disparando a oluso? Eh, sí. Están disparando a oluso. Vale, espérate. Esto lo vamos a solucionar muy rápido. ¿Vale? Esto lo vamos a solucionar muy rápido. Vale, lo vamos a solucionar muy rápido. Esto está ahora mismo lleno de... ...de demasiados enemigos, eh. Por todas partes, tío. Enemigos por todas partes. Venga, quítate ya de en medio. Anda, déjame subir. A ver. Esto está lleno de todo, tío. A ver. Voy a seguir por esta carretera que es la principal y supongo que en... ...alguno que otro rotonda como esta encontraremos más estatuas. Vamos a dar una vueltacita. Bueno, pues por ahí no puedo ir. Por ahí no puedo ir. Por aquí tampoco. Está todo cortado. Vamos a ver. Alguna calle tendrá que haber libre, ¿no? Vamos a girar aquí a la izquierda. Luego lo de seguir de frente. No sé... No sé a dónde voy a encontrar esto. A ver, voy a hacer una búsqueda así rápida. Si veo que doy una vuelta y no encuentro nada, eh... Pues evidentemente habrá que... Habrá que buscar ubicación de las estatuas. No voy a estar aquí dando mil vueltas. Sé que voy a llegar al mismo sitio, pero... Es que por el sitio que estaba yendo no hay nada. No se miran por otro lado. Por ahí. Y a la derecha, por ejemplo. Por el lado de esa estatuas de Gabriel. No sé qué está sonando. No sé, tío. Deberían de poner un emisor que fuese solo de reggaeton, tío. Hay varias canciones de reggaeton. Bueno, eh... Hola, ¿qué hago? Pua, tío. No encuentro nada, eh. No encuentro nada. Me da a mí que voy a buscar dónde está esto, eh. Me da a mí que vamos a pegar una búsqueda a ver dónde está esto porque... Estos son cachondeos. Y yo acabo de caer al agua. Acabo de caer al agua con el coche. Pues nada, eh... Voy a comprobar dónde están... Las maravillosas doce estatuas de Gabriel Castillo. Porque si no, esto... Vamos a estar aquí tres horas para encontrarlas. Y no me apetece lo más mínimo. Por fin. He encontrado todas. Madre mía. Y no es cuestión de encontrarlas. Es cuestión de... Tío. Eh... Joder, un momento que tengo el audio súper alto. Espera, un segundo. Uh... No es cuestión de encontrarlas. Es cuestión de que están en la zona esta restringida y hay un montón de soldados de élite. Qué madre mía. ¿Sabes? Qué madre mía. ¿Estás un artista? ¿Ya corregiste todos los pecados de mi papá? Sí. Ahora esas jodidas estatuas cuentan algo diferente. Cuando la gente las vea, recibirán el mensaje de libertad. No el de Antón. Bien hecho, Dani. Puedes venir a aprender de mí cuando quieras. Ah, por cierto. Si ves más propaganda, ya sabes qué hacer. Sí. Y tú deberías hablarle a mi amigo Benito. Libertad necesita a alguien hábil como tú. Vale. Pues ahí está. Historia de Yalana completada. Pinta la ciudad. Con... Con esta chica que se nos suene como líder. Vale. ¿Me dejas hacer un viaje rápido, por favor? Sí, ¿verdad? ¿Me vas? ¿Me dejas? No disponible en combate. Yo no estoy en combate con nadie. No estoy en combate con nadie. Vale. Debe quedar alguien aquí, tío. Es que no os imagináis lo desesperado que estoy. Oye. Por cierto, me he traído a Guapo porque es que esta gente, tío, viene muy a full. Esta gente viene muy a full. Guapo está muy bien porque es que a Oluso lo están matando constantemente y Guapo se reanima solo y tal. Creo que es interesante. Los grilleros necesitan refuerzo otro día. Otro día, ¿vale? A mí dejadme en paz. ¿Estoy ya fuera de combate? Sí, no. No estoy en combate con nadie. Y estoy fuera ya de la zona restringida. ¿Puedo? Sí, puedo. Vale. Pues por fin. Pues por fin. Madre mía, de verdad. Por fin he terminado con esta misión, eh. Os lo juro de verdad, eh. Por fin he terminado con esta misión. Qué desesperación. Y nos vamos al cuartel general de libertad, donde no estábamos prácticamente desde el inicio del juego. Pero vale. Uff. Por fin he acabado con las estatuas de Gabriel. Increíble, tío. No os he puesto clip de las 12 porque he dicho, a ver, si es que simplemente encontrarlas y pintarlas. El que quiera buscarlas, no va a venir a mi vídeo a buscarlas. Así que nada. Lo tendréis por ahí por internet. Habéis visto la primera y la última. Y ya está, tío. Y hemos hecho la misión. Hemos hecho la misión, que era lo importante. Todos estamos felices, contentos. Y yo ahora voy a hablar con Juan Cortés. Juan. Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue esto, no? Porque ahora Dani ya sabe que Anton está enfermo. Esperanza es una locura ahora mismo. Está todo lleno de militares por todas partes. De verdad, es una locura. Y no sé, ¿cuál es el siguiente paso, no? Porque... Podría haber matado a Diego. No lo he hecho. Porque parece que Diego sí quiere cambiar las cosas. Pero... Diego ni puede huir ni puede hacer nada. La única opción es matar a Anton, tío. Matamos a Anton. Pues igual no es una opción que libere Diego. Clara, necesito que hagas unas entregas por la causa. Tú entregas el viviro y yo recojo las ganancias. ¿Para quién son? ¿Las has probado? Yo las probé y ya no puedo parar. Mis orines son morados, ¿quieres? No. ¿Quién está pagando por el viviro, Juan? Antes de acabar con Castillo, debemos pedir más sabores. Son los Yankees. Peor. La CIA. ¿La maldita CIA trata con libertad? ¿Qué opina Clara? Bueno, si supieres, espero que diga algo como... Gracias, Juan. Me fascina tener armas para matar fascistas como Castillo. Etcétera, etcétera. La libertad cuesta dinero. Clara no pregunta. Y yo no le digo. Esto es un club privado. Entre tú, yo y los faros repletos de dulces de Anton. Clara necesita estar limpia para su gente. ¿La estás protegiendo? Creo que no soy el único que se preocupa por Clara. Solo recuerda... Que tras la revolución, no tendrá tiempo para un guerrillero como tú. Por si acaso. Así se hace, guerrillero. Oye, Dani, ¿tienes intenciones ocultas con Clara? No lo sé. Tengo tres puntos de entrega. Entrega los paquetes de vivir o de Juan. Vale. ¿Son las tres aquí en madrugada? ¿Sí? ¿Son las tres aquí en madrugada? Vale. Voy a cogerme un helicóptero, ¿no? Voy a ir a una y cogemos el helicóptero, ¿no? Va a ser lo mejor. Creo que sí. Vamos a venir a este que tiene un helicóptero y es la más cercana a la primera. Y ya desde aquí pues vamos en helicóptero a las otras dos. Vale. Parece que ahora vienen misiones de libertad, ¿vale? Porque tuvimos la época de los bunteros. Las leyendas de 67 y la moral. Luego máximas matanzas. Y ahora parece que es libertad. Pues igual sí podía hacer estas misiones cuando tocaba, cuando me las pusieron. Pero, como yo vi que había que ir a Esperanza y la intención era matar a Antón, pues dije, oye, cuidado. De hecho, ojo, cuidado. Además hemos encontrado soldados de élite allí. Así que tampoco creo que hemos hecho bien. Lo he dicho antes, creo que... Creo que estamos haciendo las cosas bien y que estamos yendo en un orden correcto. Vale, vamos a pedir vehículos. También te digo, seguramente hay soldados de élite porque como ya hemos completado las otras tres... Y veis que cada vez que completamos uno nos dicen, oye, que no sé qué, que... Fuerza militar aumentada. Vuelta menos por eso. Vuelta menos por eso. Ah, no, no me gusta helicóptero. Me gusta la avispa zumbadora. Vámonos. La avispa zumbadora helicóptero así. Pequeñito. Para nosotros. Podría quitar a Guapo, ¿no? Voy a quitar a Guapo. Voy a quitar a Guapo, qué guapo. Para Esperanza creo que es interesante Guapo por eso de que es un tanque. Y además se reanima solo. Pero es que para lo demás... Es que Oluso ya ha desbloqueado dos habilidades, eh. En el poco tiempo que he jugado con él. Sigo juzgando por el juego muy alto, tío. Ya, quítame esto. Para poder hablarlo, tío. Oye, ¿por qué de repente escucho el juego tan alto, tío? Aquí ha pasado algo y de repente escucho el juego muy alto, tío. Pero no tengo el volumen alto, ¿no? No entiendo. Bueno, aquí no hay enemigo, ¿no? Aquí simplemente venimos a entregar esto. Que Dios sepa. Bueno, igual hay que matar al soldado este. Que viene aquí. Pues no sé a qué viene, no sé a qué viene, eh. Vete, vete. No sé a qué vienes. Hay que dejarlo aquí. Pues aquí. Uno menos. ¿Ya está? Solo hay que hacer esto. Ya veis algo de mierda, ¿no? Esto va a tener truco, eh. Esto va a tener truco, eh. No sé dónde está el truco. Pero... Uf. No me creo yo esto así tan fácil, ¿no? Voy a venir y entregar esto y ya está. Yes, está a cuatro kilómetros, tío. Está muy lejos, eh. Está muy lejos. Está muy lejos. Pero insisto. No me creo yo que esto sea tan fácil. No puede ser tan fácil esto. Pues vengo aquí, entrego esto y ya está. Cuando entreguen los tres va a pasar algo. O va a pasar algo, o en alguna de las zonas entrego a haber enemigos. Mira, aquí ahora mismo vamos a intentar lanzar la restringida. A ver, pero solo es el muelle. Solo es el muelle. Aquí puedo entregarlo sin problemas. Aparenta que sí. Pues todavía no hemos llegado. Es que todavía quedan 300 metros. A ver, aquí. El faro. Uy. Hiciste el trato. Estaba hablando ahí de... Pues no sé. No sé de quién estaba hablando. Pero ha dicho Juan que fue mediador. Muy bienvenido. Ostias. Este es el que aparecía en el graffiti en... Esperanza. El enemigo tiene tanto derecho de destruirte como tú de destruirlo. ¿Quién es este? El general Raúl. ¿Quién es este? Ese es el tío que aparecía ahí. Hostias. Esta no me la esperaba yo, eh. Jugadón, eh. ¿Quién está sacando cocientes? No se veía, Clara. Pero te tengo a ti. ¿Creías que no notaría que libertad les vendía a vivir o a los yanquis? ¡Eres hombre muerto! Los guerrilleros arrestaron a mi familia en el 67. Y dejaron a mi papá en esta misma celda. A mí me dejaron en la de al lado. Tenía 13. Como tú, mijo. Solíamos hablar por este conducto todas las noches. Me encantaba. Su voz me enseñó a ser fuerte. Un hombre. Y luego vinieron los guerrilleros. Cada día un cargo nuevo. Robo. Crimen por crimen, pieza por pieza les pagó a los guerrilleros. Pero aún así hablábamos todas las noches. Hasta que le cortaron la lengua por sus mentiras a Yara. ¡Basta! ¡Depende, papá! ¿Quién es este guerrillero para ti? Deberíamos saltarnos unos pasos, Raúl. ¡Viva libertad! El ataque. El Hotel Paraíso. Danny estaba ahí. Tú me dijiste que te escondiste en el túnel. Danny pudo matarme. Pudo entregarme a libertad. No hay tiempo para mentiras. Ya dejé de escapar. He escuchado. He aprendido. He hecho todo lo que me pides. Seré el presidente. Deja que Danny se vaya. No soy un monstruo, Diego. Tendrá una oportunidad. ¡Buenísimo! 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 ¡La reacción de Diego! ¡No sabía que iba a estar Antón aquí! Vale, vale, vale. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Bueno, la cobertura que hemos hecho con el cuerpo de este. Increíble. Déjame adivinar. Hiciste el tramo. Conseguiste una parte. Y la perdiste en una apuesta de la que ya ni te acuerdas. Creo que eso significa que ahora somos familia. ¿Vale? Sigue caminando, Danny. Sí, sí, sigue caminando, Danny. Sigue caminando, Danny. ¿Ha habido una caída de FPS al final de la animación? Es bastante curioso, eh. ¿Tengo que llegar allí arriba? Diría que sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Eso va a reventar? Vale, era muy evidente. A ver, 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 a ver. Pa-pa-pausa. Pausa un segundo. Deja de quemarte. Vamos a ponernos los guantes estos de mi flujo. La llama se apagando de forma automática. Vamos a ponernos esto y vamos a dejar ya la tontería. Vale, parece que por aquí. Antes he ido por la derecha, ¿no? Vale, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Se nos quita. Ahí está. ¡Uf! ¡Dios! ¿Es por ahí por el fuego? Sí, ¿no? Vamos al bar. Sí. ¡Wow! Menuda liadita aquí, ¿eh? El general, Raúl... Joder, no nos ha dado casi tiempo de conocerlo. Pero, ¿qué? Le estaba sacando los dientes a Dani, porque yo a Dani ahora lo he escuchado hablar perfectamente. Y seguramente le vemos la boca y tiene los mismos dientes que siempre. ¿Vale? Operación completada. Supongo que ahora me voy a llamar a Juan. Tenemos que hablar sobre castillo y libertad. Sobre todo. Está bien, Clara. Cuéntame. No, no de esta forma. Búscame en la escuela para los perdidos de esperanza. Creo que conoces el lugar. Podría decirse que sí. Voy para allá. Dani, asegúrate de estar solo. Sin Juan. Esto es entre tú y yo. Uy, aquí están pasando cositas, ¿eh? Es que yo no sé si Juan me ha vendido, porque... ¿Cómo ha llegado la información? Castillo estaba esperando. Él y su maldito general trataron de matarme. Ah, vale. Vale, vale. Está hablando ahora con Juan. Lo que estaba hablando antes con Juan era de la conversación que quedó pendiente, ¿no? A ver. Ni una puta palabra. Cuando eres guerrillero, te quedas, guerrillero. El chico, Diego. Él me salvó. ¿Qué? Mató a tiros al general de Antón. ¿El perro viejo? Pinga. Esto es bueno. Muy bueno. Es como una tremenda jugada de ajedrez galáctico, Dani. Al carajo con tu ajedrez galáctico, Juan. Me arrancaron las muelas. Me pasó lo mismo en el Congo. Excepto que me la saqué yo solo. Mastica con los del frente, como los conejos. Y Juan, que Clara no se entere de esto, por favor. Nos engañaron. Eso es lo único que necesitas saber. Clara ya tiene demasiados problemas. Y a ti casi te hacen pedazos. Gracias. Madre mía. Yo no sé qué está pasando aquí. Entre Clara, Juan. Juan no quiere que contemos a Clara lo que ha pasado aquí. Clara no quiere que vayamos con Juan a hablar con ella. Uff. A ver aquí las traiciones y cómo está el tema. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí porque se está liando en esta recta final. Está habiendo problemas en libertad. Y ahora Clara quiere que vayamos aquí. ¿Por qué no está activada la misión? Aquí va, aquí va. Punto de entrega, Juan Cortés. No, pero eso está terminado ya. Así que el pequeño general está muerto, ¿no? Muy bien. ¿Eso está terminado o no está terminado o qué pasa? ¿Qué pasa? Eso me gustaría saber. Espérame. Pero no tengo en Clara. A ver. ¿Pero qué ha pasado con esta? ¿Esta no está terminada? Estoy esperando a ver si sale operación completada o sale algo. ¿Se ha bugeado esto? A mí me está dando que sí. Voy a hacer un viaje rápido. A ver si con el viaje rápido se quita la tontería. No sé. Parece que se ha rayado esto, ¿eh? No es la primera vez que se me raya así una misión. Yo diría que está terminada. Pero sí, yo diría que está terminada. ¿Qué vos quieres que hagamos? Ha estado a punto de matarnos el general Raúl o Antón o cualquiera de los dos. Diego nos ha salvado. Ha matado al general Raúl. Que no lo conocíamos. Que yo pensaba que era un error. En el graffiti ese que habían hecho en libertad. Y no, no era un error. Es que era el general Raúl que no lo conocíamos hasta ahora. Y ahora... Ahora no sé. Pues es que ahora no sé. Esa misión yo diría que está terminada. Y ahora vamos a hablar con Clara. A ver qué tiene que contarnos Clara. A ver qué tiene que contarnos Clara García. Y no quiere que vaya Juan. La escuela para los perdidos de Esperanza. El origen, ¿no Clara? La escuela para los perdidos. Esto no deja de ser... No deja de ser donde estuvo... Aquí Dani, ¿no? Básicamente la escuela para los perdidos. Supongo que para los huérfanos. Vale. Aquí se ha solucionado ya. Era un bug. Anda. Hablemos con Clara. Oye, Dani. Clara está arriba. Gracias. Vale. Vamos ahora a Clara. Donde todo empezó. Aquí, en Esperanza. Elecciones libres. Libre expresión. Varias libres. Yara libre de los castillos. Clara García. ¿Qué estás haciendo? Es de mi papá. Lo tomé prestado. Claro que sí. Es de llarte, Tania. No más juntas secretas. No más protestas. No más amigos que desaparecen. Es muy fuerte. Entonces, ¿vas a marchar al Capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de Castillo? No. Construiré un ejército. Y luego voy a derrotar a Castillo. Ven conmigo. ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Tania. Lo he soñado. Mi mamá solía decirme, deja los sueños para los yaranos ricos y de piel clara. Nosotros no soñamos. Sobrevivimos. No vas a liberar a Yara matando a Castillo ni a Rica. Tienes que convencer a Yara de querer ser libre. Por todos. Clara. Clara. ¿Quieres decirme por qué me trajiste de vuelta mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Tania. Pronto marcharemos al Capitolio. Y ahora, Castillo quiere una reunión. Es broma, ¿verdad? Quiero saber qué piensas. Ya han estado frente a frente. Creo que Castillo siempre está dos pasos adelante. Y no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable de que había un Castillo en ese hotel. Solo que era el equivocado. Dejaste vivir a su hijo. Y Castillo te liberó de una sentencia de muerte. La cosa es, Dani. Te tenías razón. Si Yara tendrá un futuro, su gente y la nuestra tendrán que coexistir. El punto nunca fue matar a Castillo. Era liberar a Yara. Para todos. Tú ya te habías decidido, ¿no es cierto? Y Yara necesita un líder, Clara. No un mártir. Vida, libertad, Dani. Vale, entiendo que Yara se va a reunir con Antón. Y que ahí, pues, van a intentar llegar a algún tipo de acuerdo para todos los Yaranos. Algo que beneficie a todos. Bueno. ¿Es una solución? Podría ser una solución. Por cierto, ya los aliados, veis que se ofrecen aquí a darme información, pero no me dan más información porque no hay nada más ya que ver. Ya, lo que me quedan de operaciones del ejército son esta emboscada de las dos bases de las FN de Calle aquí en Esperanza. Bueno, y el... Y los anterioros que hay en la isla del León. Bueno, estamos en la recta final. Si es que no hay más que decir, ¿no? Esto es claramente el final del juego. Aquí, por cierto, esto no lo he usado para nada, tío. ¿Qué puedo hacer? Comida, ¿verdad? Tengo cosas, ¿no? Tengo cosas. Carne de puma. Aguenta el daño con armas con silenciador y el daño en sigilo. Eso es interesante, ¿eh? Mira, transporta más munición de todos los tipos y obtiene más munición de todos los tipos. Mejora mucho la capacidad para llevar aparatos y ahora activa las minas en proximidad. Reduce el ruido que hace salvo muerte. Esto es para mejorar la defensa. Transportar más munición es interesante, pero no creo que sea imprescindible. Mira, mejora la defensa contra explosión si te recuperas rápido de los derribos. Tío, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. En principio, esto lo tenemos ya activo. Esto se pone ya activo, ¿no? Ensalada de huevo explosiva. Ahí está. Vale, me han dado un nuevo arma que es la pistola de Clara. Bueno, el regalo de Clara. Se pone ahí grabado el García. Padre. Bueno, no sé qué viene ahora. Pero ahora que Clara tenga esa reunión en Castilla... ¿Debo hacer algo? Simplemente espero. No sé cómo afrontar esto... ¿Qué viene ahora? Es que no sé qué viene ahora directamente. ¿Llegó el día? ¿Llegó el día? ¿La agonía del león? No sé. Ha llegado el día. ¿Me tengo que reunir con Juan? ¿Qué? Porque vamos a ir a la isla del león. Ya ves. Vamos a ir a la isla del león seguro. Segurísimo. De ahí que nos vayamos a reunir aquí. Cerca de un puerto seguramente. Lo guardián de esperanza. Pues... Llega el momento. Llega el momento. Llega el momento. Pues no nos queda otra que ir, ¿no? No hay más historia. No hay más historia. ¿O sí hay más historia? A ver. Tengo un par de bases de las FND. Aquí están los antiaéreos. Que claro. O sea que no vayamos a ir. No voy a destruirlos porque sería cargar un poco la historia. ¿Qué hago? ¿Voy ya? No voy ya. Chicos, creo que no voy. Creo que no voy. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a dejar esto aquí. Y en el siguiente episodio matamos a Castillo. O al menos, creo, que matamos a Castillo. Nos vemos, chicos, en el siguiente episodio. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!